Una sociedad corrupta que anula conciencias Te anula a ti mismo al ritmo del capitalismo Esta es una sociedad que explota, corrompe, devora, reprime, controla Una mierda pa' tu trola Así es, sí, 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 desde la casa, vaya guasa Que te meto con mi carcasa, ¿qué pasa? Ahá, vamos allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!